Miren amigas aquí ya tengo mis chiles asados, yo le pongo, voy a hacer una salsa de guajillo Y yo le pongo chiles de árbol y chile guajillo ancho Aquí ya tengo asando mis tomates y también le voy a poner a, ¿a qué se hace? Dos dientitos de ajo y ya después le quito la cascarita Miren amigas también pongo a calentar un poquito agua para ahí poner los chiles a que se remoje un poquito Ya que luego el chile está como muy tieso y como voy a hacer salsa de guajillo Pues para que salga, se ablanden, se ablanden poquito los chiles Miren ya estaban asados mis chiles Ya nada más lo que hago es que les quito poquita semilla, los parto a la mitad, les quito poquita semilla Y entonces sí, ahora los empiezo a poner en el agua caliente ¡Gracias! 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 Miren amigas, pues por este lado estoy friendo un higadito Está bien rico, para eso piqué ya la cebollita, hice la salsita de guajillo Y ahorita miren que se está friendo, huele bien rico Déjenme en los comentarios amigas ustedes como se comen su higadito Si les gusta, también hay gente verdad pues que no le gusta A mí sí me gusta Pero miren, está bien rico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. No, I can't hide it. There's something inside. No, I can't hide it. There's something inside. Yeah, there's something inside. I can't hide it, no, I can't hide it, no, I can't hide it. I can't hide it, no, I can't hide it. I can't hide it, no, I can't hide it. I can't hide it, no, I can't hide it. I can't hide it. And then, I can't hide it. 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 I can't hide it.